El don de la profecía ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un don? Que sabías cosas de las que no tenías conocimiento Tal vez cuatro o cinco años Y fue mi primera experiencia operando el don Mi padre tuvo un don increíble Y como fui criado en ese ambiente Y absorbes más de lo que te enseñan Bueno, fuiste creado en pobreza Sí Tenías de niño ataques de pánico Sí Sin amigos Una baja autoestima Y luego a los trece Él huye de casa Creo que una cosa buena fue que no encontraste Al tipo que Elvis Presley encontró con el gran puro Porque él tocaba en clubes nocturnos Y él hacía lo suyo Hice lo mío porque al ser criado en una iglesia maravillosa con dones Era como entrar en un tipo de tradición Y había algo en mí que decía Hay más afuera No es malo lo que tengo Pero hay algo creativo en mí Hay algo fuera de esto Hay algo que quiero hacer Que es diferente de la misma cosa O de lo de ayer Soy un hombre renacentista Busco el mañana Quiero expresarme a través de la música Dije que encontraré la expresión en la música Así que huí Huía del legalismo y de las fronteras que me limitaban A una pequeña banda de expresión en mi vida Muy bien, pues a los 20 años Dios nunca se olvidó de él ¿Qué pasó, Larry? Entrando a los 20 Decidí que era solo una leyenda de mi propia mente en cuanto a la música Y Dios comenzó a lidiar conmigo Le di de nuevo mi corazón a Dios Porque yo conocí al Señor desde pequeño Y ministraba en la iglesia de pequeño Pero al devolverle mi corazón a Dios Y tomar un trabajo como asistente de ministro de una iglesia a los 20 Y acortaré la historia Fue uno de mis primeros encuentros con el Señor Que preparó el escenario para lo que soy ahora Iba a dormir una noche Y estuve orando mucho para que el Señor me visitara para ayudarme A encontrar cuál era mi destino Pues es destino por designio No solo es el azar Es destino por designio Yo decía, ¿cuál era el designio para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿O quién soy? ¿Qué hago en el planeta? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es? Etcétera, etcétera Trataba de dormir tarde en una noche de octubre Era otoño en Arkansas Y las hojas habían caído al suelo Las hojas caían de los árboles Se oía el sonido del crujido si alguien caminaba Escuché el sonido de las hojas crujir bajo unos pasos Y al frente de la casa E inmediatamente pensé, tal vez hay un ladrón en el área Ya hubo reportes de ladrones Me invadió el miedo Y pensé, ¿llamo a la policía? ¿Y qué hago? Por supuesto, en ese tiempo vivía en un punto aislado en Arkansas Llamar a la policía significaba asomarte a la ventana y gritar policía Pero no tenía teléfono Pensé, ¿cómo llamar a la policía? Estaba acostado en la cama con la ventana a 15 centímetros de mi cara Sintiendo la maravillosa brisa de otoño Y las pisadas llegaron a la esquina de la casa Y se acercaban hacia mi ventana Y en ese momento las cosas cambiaron La atmósfera cambió Y el Espíritu de Dios cayó en mí Fue la unción más asombrosa y fuerte que hubiera experimentado Supe que tendría una visita de Dios Supe que desde el cielo alguien vino de ahí a visitar a Larry Y cuando dio vuelta en la esquina Me di cuenta y reconocí la presencia de Jesús Reconocí la presencia de ese sobrecogedor amor por mí Y etcétera, etcétera Al venir a mi ventana Era una figura Pero no podía ver la definición de su rostro Porque estaba nublado, borroso por la gloria Y lo que pasó fue que todo se volvió rojo Del más hermoso rojo vivo Se volvió un todo Ya no era un color, era una cosa viva Y el rojo era el amor ágape de Jesús Y colgaba como una nube sobre mi recámara Vino a través de su rostro, su cuerpo A través del mosquitero hacia arriba Y se detuvo ahí Y comenzó a caer sobre mí como una niebla Era una nube roja líquida Y me di cuenta de que era ágape líquido Era amor líquido Y al comenzar a respirarlo Cuando lo respiré Todo lo sucio Y todo lo que no era correcto desapareció Y la gloria de Dios comenzó a llenar mi alma Y me di cuenta en ese momento Que experimentaba lo que Pablo dijo El incomprensible amor de Dios Ni lo profundo, alto, nada Ni el pasado, porvenir, demonios, ángeles Nada me separará del amor ágape De Dios Ese fue mi primer encuentro Con alguien que me amaba sin condición Dime, ¿qué fue lo que cambió eso? ¿Cuál fue el contraste? Hubieron dos cosas que pasaron en esa intersección Se volvió un punto clave para el resto de mi vida Y las dos cosas Fueron que Una Estaba consciente de una cosa Estaba consciente Que en mi vida Cometería grandes equivocaciones Igual que todos Y estaba consciente de eso Pero estaba consciente De que sin importar qué hicieran Y cuáles fueran mis errores Sin importar cuánto tropiece Jesús me ama Sin condición Y no importa lo que pase en mi vida Él ya ha pagado el precio Por eso en el camino Y mientras viva Estoy cubierto de un amor Incondicional por él Y eso fijó algo en mi espíritu Sobre no ser amado Y rechazado Y yo pensaba Vaya Incondicional Es que no hay condición Este hombre me ama Más allá De la imaginación Era Era asombroso Entonces Por primera vez Él me dijo algo Nunca lo había hecho Y me dijo Larry Mira tus manos Y dijo ¿Por qué puse tus manos En tus brazos? E inmediatamente pensé Para alimentarme Para tocar la guitarra Para predicar Etcétera Y dije Señor No lo sé Él dijo Puse mis manos En tus brazos Porque las manos humanas Son una extensión De mi corazón Una extensión del cielo Me enseñó a usar mis manos A imponer mis manos Sobre mis manos Dijo Quiero mostrarte algo Sobre lo que eres Esto es lo que haces Tus manos Nunca golpearás Ni destruirás Yo no he golpeado a nadie No empujo con mis manos Él dijo Ten una mano abierta No un puño cerrado Vivo una vida Con la mano abierta Debes afirmar con la mano Amar con tus manos Tocar con tus manos Bendecir con tus manos Me enseñó Cómo usar sus manos Para sanar personas Y luego me dijo Mira tus huellas digitales Miré mis huellas Y él me dijo ¿Alguien más tiene Las huellas digitales Que tú tienes? Dije No soy el único Y recuerdo esto No lo dijo Pero las escrituras En los salmos Dicen Formidables y maravillosas Son tus obras Esa palabra significa Distintivamente Hecho único Tú eres formidable Sí Y maravilloso Sí Y creado único Y Dios tiene un destino para ti Y voy a creer que al continuar con Larry Se nos revelará Ya volvemos Aplausos 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 Aplausos